Hola a todos y todos, muy buenas noches. Bienvenidos al Masterclass de Acción Mujer, Comunicación Asertiva para Mujeres. Estamos muy contentas de darles la cordial bienvenida a este último momento virtual de Sys School of Management en este 2023 y vamos a cerrar con un broche de oro. Antes de darle el tiempo a nuestra facilitadora de esta noche, para mí es un gusto dejarle el espacio a Claudia Cifuentes, directora ejecutiva de la TAM para Sys School of Management y fundadora del programa Acción Mujer. Claudia, buenas noches. Hola Dulce, hola Mari Carmen y hola a todos a quienes se están conectando. Muchísimas gracias por acompañarnos. La tarde de hoy quiero dirigirles un par de palabras porque hoy quiero que se comuniquen, que hablen, que compartan con Mari Carmen una mujer llena de empatía y una mujer que realmente les va a poder transmitir todo aquello que es necesario para nosotras las mujeres en el entorno de negocios cuando queremos comunicarnos y ser mucho más asertivas. Estas breves palabras que quiero dirigirles es desde el programa Acción Mujer, un programa integral de liderazgo femenino que dirigimos desde Sys School of Management y que ha promovido durante los últimos años a mujeres innovadoras que generan acciones inspiradoras. ¿Por qué nos reunimos en este momento, en diciembre, para hablar de este tema? Porque consideramos que el conocimiento realmente es aquello que le puede dar confianza a las mujeres, pero el conocimiento que podemos compartir todos juntos es un poder ilimitado que crea aquellos espacios en donde cada vez las mujeres estamos tomando lugares relevantes en el área de liderazgo. Y queremos invitarlos desde Acción Mujer a que, como bien lo dice nuestro nombre, accionen. Accionen, se preparen y vayan adelante con esas propuestas que definitivamente van desde, parten desde la esencia que es nuestra comunicación. Como líder de este programa, este año hemos llevado múltiples actividades en las cuales tanto Dulce, Mari Carmen y otras mujeres brillantes, así como ustedes se unen a nosotros la tarde de hoy, han desarrollado propuestas, ideas, negocios, sinergias y muchas actividades que son de valor. Y para dirigirles solo estas palabras, quiero especificar los cuatro beneficios que nosotros hemos encontrado a raíz de la formación. Es decir, a raíz de cada uno de estos espacios, que le denominamos un masterclass, pero queremos que sea un espacio de interacción que seguramente Mari Carmen lo va a diseñar especialmente para ustedes, creemos en estos cuatro elementos. Primero, que las mujeres van a tener mejor preparadas, están en un mayor bienestar. Las mujeres que están mejor preparadas reducen sus niveles de estrés y sus niveles de agotamiento porque se sienten, se perciben y van más allá. Y es por eso que tienen un bienestar más amplio. Segundo, el empoderamiento económico. Las mujeres que podemos hacer negocios, las mujeres que podemos entablar esos negocios, tenemos una libertad financiera más amplia. Y eso es algo que lo hemos encontrado a lo largo de este programa. Número tres, el empoderamiento cognitivo. Cada vez que sabemos más, se expande nuestro mundo, se expanden nuestras ideas, nos volvemos más creativas, más innovadoras, más alegres, más empáticas. Hacemos muchas otras cosas y empoderamos ese crecimiento para llegar a nuevos espacios. Y número cuatro, que es un factor que limita en algún momento a muchas mujeres, la confianza. Y eso lo hemos observado mucho durante nuestros últimos años en este programa, que el aumento de la confianza hace vinculaciones más fuertes y da acceso a nuevas oportunidades a las mujeres. Y es por eso que realmente estamos muy contentos que hoy nos acompañen en este cierre de año y estamos seguras que van a tener un espacio valioso en donde van a poder ampliar esas conexiones positivas. No importa que estemos en línea. No importa que estemos presenciales. Lo que importa es la acción, ¿verdad? Recordemos como dice nuestro eslogan, mujeres en acción. Somos mujeres innovadoras que tienen acciones inspiradoras. Así que felicitaciones a todas por tomarse este tiempo para poder acompañarnos. Y esas son unas palabras que quería compartir con ustedes. Y felices de que nos puedan apoyar en este, en ser agentes de cambio que van a llevar a muchas mujeres más este conocimiento del cual hoy se harán creedoras. Así que muchas gracias por acompañarnos y gracias Mari Carmen. El tiempo pues va siendo suyo. Dulce, te dejo con con la siguiente introducción. Muchísimas gracias Claudia, directora ejecutiva del TAM para este School of Management y fundadora, creadora del programa Acción Mujer. Así que gracias por estas palabras y bueno pues ahora tengo el gusto de dejarle el espacio a nuestra facilitadora de esta noche. Para mí es un honor porque he tenido la oportunidad de compartir en diferentes actividades y diferentes eventos con ella y es una mujer inspiradora y por supuesto que nos va a motivar muchísimo esta noche de esa comunicación asertiva. Así que tengo el gusto esta noche de presentarles a Mari Carmen Linares. Ella es especialista en gestión humana para humana consultores. Mari Carmen tiene una experiencia de más de 25 años con fortaleza en la gestión integral del talento en empresas nacionales y multinacionales en el sector financiero de aviación y de comercio. Tiene competencias en la conformación de equipos de trabajo orientada a resultados, a la negociación, al manejo de conflictos, a la ética de negocios y a las relaciones laborales. Y adicional a esto es embajadora de ESI School of Management. Es faculty member de ESI. Así que Mari Carmen, un abrazo hasta El Salvador. Qué gusto tenerla con nosotros. Muchas gracias. Gracias a ESI, gracias a Dulce, gracias a Claudia. La verdad es que una cálida bienvenida la que he tenido y un preámbulo precioso de Claudia que queda pero ad hoc para el tema que vamos a ver el día de hoy. El tema del día de hoy no es algo nuevo, realmente no es algo que ustedes no hayan escuchado antes, pero sí es importante que sepamos que estamos abiertos a poder tener siempre alguna información que pueda ser relevante, una información que nos pueda ser de utilidad. Así que qué maravilloso si hoy podemos llevarnos de esta tarde algunos tips, algunas herramientas, algún método que con mucho gusto vamos a estar compartiendo. Solo quiero pedirle el favor a Dulce, porque como ustedes saben estamos en vivo, por alguna razón el botón del sonido está inhabilitado, entonces yo les traigo por acá un pequeño videíto, tal vez Dulce, si me hace el favor, el botoncito del sonido está inhabilitado, será que pudiéramos. Todo está en orden de este lado, Maricarmen, si gusta compartimos el video para ver si se escucha. Ok, veamos. ¿Para qué se escucha? No, no se escucha. No se escucha. Bueno, vamos a verlo nada más, no hay problema, acuérdense que estamos en vivo y nos adaptamos al cambio. ¿Sí? Vamos a observarlo. Afortunadamente no hay diálogo, solamente es musiquita instrumental de fondo. Prestemos atención para que podamos conversar sobre este video inmediatamente que termine, es cortito. Gracias. 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 Ahí está. Este cortometraje se llama Reflexión, por si en algún momento ustedes desean buscarlo en YouTube, así aparece como Reflexión. Pudieron darse cuenta como muchas veces nosotras mismas, tal cual como veían en el video, terminamos siendo nuestras propias enemigas. Entonces, esta clase de hoy es interactiva, así que con toda confianza, en cuanto ustedes deseen pueden abrir el micrófono, pueden compartir en el chat, pero sí me encantaría decirles que es importante que nosotros cada vez que pensemos en cómo podemos ser mucho más efectivos en nuestra comunicación, primero tenemos que estar bien con nosotros mismos, como se veía en el video, muchas veces nosotros estamos más pendientes de cómo nos van a observar, de cómo nos van a juzgar, de cómo vamos a ser percibidas, de cómo vamos a ser percibidas, y entonces dejamos ir grandes oportunidades, como en este caso la señorita iba para una cita, empezó a arreglarse, pero pues vio ahí un modelo a seguir pintándose los labios rojos, empezó a hacerlo, pero pues nuevamente su mente empezó a traicionarla, y empezó a verse manchada y a pelear consigo misma, cuántas veces nosotras también hemos sido las que nos autoflagelamos y terminamos castigándonos, y fíjense qué importante es el que nos podamos decir muchas veces, cómo estaría reaccionando yo si esta situación me la estuviera planteando mi mejor amiga, cómo le aconsejaría yo si esta situación que yo estoy viviendo la estuviera pasando mi mejor amigo, qué le diría, y les aseguro que nosotros con los demás somos súper condescendientes, y con nosotros mismos somos demasiado duros, entonces hoy vamos a platicar sobre esas estrategias para poder comunicarnos de una forma efectiva, pero especialmente con confianza, esa confianza que muchas veces no nos tenemos a sí mismas, esa confianza que nos traiciona y que debemos recordar que el poder viene de nosotras mismas, que no debemos ser nosotras tan duras a la hora de tratarnos, fíjense que si ustedes logran escuchar a la doctora Marían Rojas Estapé, una psiquiatra española que está revolucionando las redes sociales ahorita, ella no solamente se ha dedicado a la psiquiatría en una clínica, sino que también ha hecho estudios importantes, de cómo el cortisol, que es la hormona que segrega el estrés, nos envuelve en el cuerpo y tarda seis horas para poder salir de manera natural, qué nos podría pasar en seis horas a nosotras cuando estamos cargadas de estrés, cuando estamos preocupadas, cuando nos estamos juzgando, nos estamos castigando, ¿por qué? Porque seguramente ustedes habrán escuchado de estos grillos que a veces tenemos en la cabeza, este pensamiento que pasamos rumiando, y bueno, escuchaba yo recientemente en Metabolismo TV, un canal de YouTube, que si nosotros no tenemos, por ejemplo, un sueño o una higiene del sueño apropiada, también si tenemos pesadillas, si estamos teniendo algún sueño negativo, algún sueño malo, eso también nos genera estrés, incluso mientras estamos dormidos, así que es importante que prestemos atención a qué estamos viendo, qué estamos nosotros también revisando en las redes antes de acostarnos, qué hábitos estamos teniendo para poder mantener una saludable vida a la hora de dormir. Entonces, hoy vamos a platicar, fíjense, de cómo podemos hacer para mejorar y eliminar esas barreras. Quiero hablarles de un estudio que hizo en el mes de marzo, la empresa Danone, que se dedican a hacer yogurt, lo realizó junto a Neuronal, una empresa que se dedica a realizar encuestas, ellos manejan datos, innovación digital de Urban Group, y ellos pues hicieron este estudio que presentaron en marzo de este año, que se llama Convicciones versus Barreras. Este estudio buscó explorar las percepciones y las actitudes que tenemos las mujeres en relación a las convicciones, a las barreras y al rol que ejercemos las mujeres en la sociedad. Interesantísimo como ustedes pueden observar en los datos que yo les traigo acá, que la muestra que se realizó fue a 350 mujeres en relación a sus convicciones, a sus barreras y a su rol, y de acuerdo a los resultados obtenidos, el 37%, fíjense, de las mujeres encuestadas, tenían entre 25 y 35 años y el 63% tenían entre 35 y 45 años de edad. Cuando les preguntaron si pensaban que el rol de la mujer en la sociedad ha cambiado en los últimos 10 años, el 86% de las mujeres dijo que sí, definitivamente ha cambiado el rol de la mujer en la sociedad, se sienten mucho más empoderadas que en épocas pasadas, sin embargo, llama poderosamente la atención que cuando se les consultó acerca de si se sienten absolutamente libres de expresarse públicamente de lo que piensan, el 100% por unanimidad manifestó que no sienten libertad absoluta de decir siempre lo que piensan, porque sigue siendo protagonista la pesada carga de la mirada social, y esto hace sentido considerando el resultado que arrojó la investigación de que 7 de cada 10 mujeres, es decir, el 70%, coinciden en que la reacción más habitual cuando manifiestan públicamente sus ideas es que se sienten juzgadas negativamente, especialmente cuando se habla de temas sumamente importantes como ganar el mismo sueldo que los hombres o regregar algún tipo de tarea a la hora de cuidar a los hijos, entonces, ¿qué estímulos les están dando fuerza a estas mujeres a pesar de todo, estas limitantes a las que se ven enfrentadas, defender lo que piensan y expresar sus ideas con libertad públicamente? Entonces, las principales respuestas que ellas dieron fue que el coraje y la fuerza de sus convicciones es lo que las motiva realmente a poder ser mejores en todo lo que hacen. Hablando del coraje que le ponen a estas convicciones, lo que más ellas le apuestan es al amor propio y al amor por sus hijos. Vean qué importante, entonces, cómo la confianza, ese amor propio que nosotros podamos llegar a tener y más adelante vamos a ver también algunas otras costumbres o algunos otros tipos de herramientas que podemos y que tenemos a mano, que no nos cuesta nada, que podemos tomar para romper con esas barreras y poder ir teniendo una convicción diferente. Realmente, la mayoría de las mujeres, fíjense, que se consideran mucho más empoderadas son las que están en las nuevas generaciones, la generación Z, la generación Y, generaciones como la mía, todavía tenemos algún cierto limitante, alguna barrera como para poder expresarnos, sentimos todavía ese temor de ser juzgadas, así que en la medida en la que nosotros también nos vayamos empoderando, como bien decía Claudia, podamos ir ampliando nuestro conocimiento, el conocimiento a poder, así que es importante que nosotras tomemos en cuenta todo esto y más adelante vamos a ver algunos tips importantes para mantener esa efectividad y que vayamos cerrando brechas y que ojalá los resultados de encuestas como esta que hizo la empresa neuronal Idanone puedan tener otros resultados para los próximos años. Entonces, podemos decir que el liderazgo de las mujeres ha demostrado ser una fuerza transformadora en el mundo laboral, aportando perspectivas únicas y habilidades comunicativas completamente excepcionales. Sin embargo, muchas mujeres que ocupamos posiciones de liderazgo aún enfrentan desafíos relacionados con los roles de género y la falta de referente en el campo de la comunicación y el liderazgo. De hecho, aún existen compañías que no detectan este valor. Y algunas de ustedes no me dejarán mentir cómo el bloqueo muchas veces, es, ay no, bien triste lo que les voy a mencionar, pero es cierto, el bloqueo muchas veces, mujeres en posición de liderazgo si lo estamos poniendo a otras mujeres. Entonces, no es posible que entre nosotras estemos también poniéndonos limitantes. Tiene que empezar este liderazgo y esta fuerza entre nosotras mismas. Importante mencionar que la capacidad de comunicar de manera efectiva es un elemento distintivo de liderazgo y las mujeres líderes destacamos por esta habilidad, especialmente para escuchar de una manera activa, para demostrar empatía, para construir relaciones sólidas con nuestros equipos de trabajo. Estas habilidades definitivamente redundan en ambientes positivos de trabajo y, por supuesto, que todo esto contribuye al crecimiento de los equipos, mejora la productividad. Estar en ambientes positivos hace que la rotación baje, que la gente se sienta mucho más identificada. Nuestros colaboradores son los primeros, son nuestros primeros clientes, son los primeros que van y hablan bien o no de la compañía. Entonces, qué maravilloso que podamos nosotros tener mujeres en posiciones de liderazgo fomentando este tipo de ambientes. Ahora, a pesar de los talentos comunicativos que las mujeres líderes enfrentamos, también hay obstáculos que están arraigados a estos roles de género tradicionales. Y la presión de ser suaves, de ser delicadas, puede muchas veces limitarnos a la hora de expresarnos como líderes y también especialmente cuando requerimos mostrar firmeza y seguridad en situaciones desafiantes. Sin embargo, es fundamental que empecemos ya a romper con estos estereotipos y que demostremos que la comunicación poderosa no tiene género y es esencial para poder tener ese tan anhelado liderazgo efectivo que todas deseamos. Entonces, vamos a hablar de herramientas estratégicas de comunicación y aquí les traigo 12 importantes herramientas para que ustedes, estoy segurísima que muchas de ellas ya las están utilizando. Por ejemplo, tenemos que mantener una comunicación con claridad y con convicción. Es decir, expresar las ideas de manera clara y contundente. Y si es necesario, tenemos que pedir siempre feedback a nuestros equipos de trabajo. ¿Cómo vamos a lograr esa comunicación clara? A Mari Carmen le ha funcionado mucho conocer a cada uno de los miembros del equipo de trabajo. ¿Y cómo los conocemos? Bueno, tenemos herramientas preciosas como la reunión uno a uno. En la reunión uno a uno nosotros podemos escuchar de una manera empática, no solamente oír, sino que el escuchar, es decir, me desconecto del celular, me desconecto de la computadora, cierro la laptop, pongo el celular en silencio y me enfoco y conecto directamente con la persona para que sienta esa empatía total. Y esa empatía es demostrando interés y también llevando el hilo de la conversación. Esto nos va a permitir que el colaborador sienta un liderazgo auténtico y muestra también una personalidad y los valores que cada uno de nosotros tenemos. A esto se le llama coherencia. Es decir, que no solamente estoy prometiendo hacer algo, sino que también lo estoy cumpliendo todos los días con mis acciones. ¿Qué más puedo hacer? Pues utilizar un lenguaje corporal positivo. De nada sirve que yo esté diciéndole, sí, ajá, pero estoy con los hombros caídos o estoy echada para atrás o estoy teniendo una cara que no va acorde con el tono de mi voz. Entonces, la postura erguida, los gestos seguros ayudan también, incluso a la hora que vamos a ir a un comité ejecutivo, hacer una ponencia, proponer un proyecto, la manera, la seguridad con la que nosotros podamos también ponernos de pie o la manera en la que nos sentamos con propiedad va a generar esa seguridad con nuestros interlocutores. El poder adaptarnos a cada una de las personas con empatía es clave. Porque miren, algo que sí les quiero decir es que no podemos aplicar la misma receta para cada uno de los miembros del equipo. Y si no veamos si tenemos hijos, las que somos madres de familia o si tenemos sobrinos, ustedes se fijan, aplicamos los mismos valores, son las mismas creencias en la casa, pero cada hijo pues tiene su propio estilo. Entonces, es importante que nosotros conectemos con empatía y adaptemos la comunicación a cada una de las personas. Si son públicos grandes, adaptar también la comunicación al público que tengamos, el lenguaje que utilicemos. Si son personas que van a tener el mismo lenguaje técnico, pues se vale. Pero si no, tenemos que hacer el ambiente mucho más digerible para todos los que estén participando en nuestra reunión. Lo otro es que tenemos que mantener una firmeza asertiva. Recuerden que la asertividad viene de la palabra acierto. Entonces, es que yo tengo que hacer valer mi punto de vista con mucho respeto sin dañar a la otra persona. Entonces, practicar esta firmeza asertiva al expresar las decisiones que nosotros tomemos es valiosísimo. Todas las expectativas permiten que las ideas sean realmente respetadas y seguidas cuando nosotros estamos conectando con la otra persona y no demostramos agresividad. Entonces, la comunicación debe ser inspiradora. ¿Y cómo puedo causar yo inspiración? Con el ejemplo, con el ejemplo. Yo no puedo decirle a alguien, ¡Hijo, solta el celular! Si yo estoy en el celular. Bueno, muchas veces nos toca estar en el celular por temas de trabajo. Entonces, seamos asertivos. Expliquémosle a nuestros familiares, a nuestros colaboradores, qué es lo que estamos haciendo. Siempre en un tono apropiado, en un tono adecuado. ¿Para qué? Para que la congruencia con la que nosotros estamos hablando siempre se manteca. Importante también que adaptemos toda nuestra comunicación siempre para alcanzar ese éxito en conjunto. El aliento a participar es algo que tenemos que promover todos los que estamos en posición de liderazgo. Muchas veces las personas tienen temor de expresarse y tienen ideas sumamente valiosas, creativas. Y a veces nos vamos a buscarlas a otro lado y en el equipo de trabajo están. En nuestra familia están las mejores ideas. Entonces, que todas las voces sean valoradas. Que nadie sienta que lo estamos relegando o que lo estamos anulando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Miren, si es demasiada gente, les digo, hagámoslo como lo hacemos en clase. Yo voy anotando y voy viendo incluso para poder ir dando la palabra ahora que hable esta persona, ahora que hable la otra. Pero en los equipos tenemos que ir fomentando esa participación de todos y que no sientan que solo estamos prefiriendo a unos o a otros. En la gestión constructiva de conflictos, fíjense, tenemos que manejar todos los desafíos. Y es que platicábamos con un grupo de estudiantes la semana pasada que cuando hablamos de la palabra conflicto, automáticamente la gente piensa en agresión, en pelea. Y no, un conflicto puede ser siempre constructivo. ¿Por qué? Porque todas las ideas son individuales. Y qué maravilla, cuando nos juntamos personas con diferentes tipos de pensamiento, es enriquecedor. Pero, ¿qué tendríamos que hacer? Tenemos que fomentar la escucha. Y para eso tienen que haber reglas. Todas las empresas, ustedes saben que tenemos códigos, que tenemos valores, que hay manuales. Entonces, maravilloso. Pero, nosotras que tenemos la posibilidad de estar en una posición de liderazgo, aprovechemos esa posición que tenemos para poder ir guiando a nuestros equipos de trabajo. Entonces, lo otro es un desarrollo continuo. Recordemos que en nuestro poder tenemos un grupo de personas que nos han entregado, un equipo que nos han entregado, y que nosotros estamos siempre como en el ojo del huracán. Siempre están como queriendo que el líder o la líder tenga todas las respuestas. Por supuesto que somos líderes incompletos. No lo sabemos todo. Pero, un compromiso que sí debemos tener es el desarrollo continuo. Entonces, no nos quedemos por información. Yo quiero felicitarles a todos los que están hoy en este Masterclass. Porque, como les dije al inicio, no es algo nuevo hablar de comunicación asertiva, pero vamos a ver unos tips que estoy segura que me van a decir, Mari Carmen, yo ya los estoy poniendo en práctica, o voy a tomar alguno de estos. Entonces, el desarrollo continuo es maravilloso. En ESI, ustedes van a encontrar programas de formación valiosísimos, de diplomados, maestrías, bachelors, que pueden aprovechar. Y, por supuesto, están a disposición de los horarios de trabajo que cada uno de ustedes tienen. El celebrar los logros colectivos a veces se nos olvida. Y miren, qué triste es cuando nosotros en las áreas de gestión humana estamos haciendo promoción interna para que alguien pueda crecer dentro de la compañía. Y cuando el dueño de la vacante nos pide el expediente, qué triste es que solo encuentra amonestaciones. No hay reconocimiento dentro del expediente. Amigos, yo les quiero pedir, por favor, mis queridas líderes, por favor, tenemos que implementar programas de reconocimiento, cartas de felicitación. Entreguemos la original al colaborador y mandemos copia al expediente. Esto ayuda para fortalecer y, sobre todo, la gente también se siente bien y eso conecta con nuestro liderazgo. Entonces, cuando nosotros destacamos el trabajo en equipo, esto refuerza la confianza en cada uno de los miembros que están siendo reconocidos y también hay un orgullo de equipo que debemos mantener. Y, por supuesto, la resiliencia en la comunicación, especialmente después de la pandemia de 2020 para acá, esto se volvió una habilidad estratégica en cualquier industria. el que podamos nosotros, ante desafíos o ante retrocesos, demostrar una gran capacidad para poder recuperarnos y poder hacer que nuestro liderazgo continúe, que no se estanque. Aquí les traigo algunos tips importantes para mejorar la forma de cómo comunicarnos. Utilizar frases cortas y ordenadas desde la más relevante hasta la menos importante, esto es valioso. Si van a utilizar técnicas de la pizarra a la hora de una reunión o si van a hacerlo, pues, a la hora de la reunión uno a uno en una estructura, esto ayuda preciosamente si vamos a redactar correos electrónicos o algún mensaje de WhatsApp, el que puedan, acuérdense que después de la pandemia el déficit de atención se ha visto disminuido en la mayoría de los adultos. Hemos pasado de tener una atención de 20 minutos a menos de 8, incluso ahora con la cantidad de dopamina que se nos está yendo en esta hormona de la felicidad instantánea que tenemos en los Reels o en TikTok, probablemente ahorita ya el déficit de atención ya llegó a menos de un minuto, entonces podemos utilizar frases cortas, poderosas, pero que lleven un orden para que nuestros colaboradores no se nos pierdan en las instrucciones que tenemos. Bueno, ustedes se recordarán cuando éramos niños y nos mandaban a la tienda a comprar cosas, ¿qué hacíamos? Hacíamos una lista y si no hacíamos lista, ¿qué hacíamos? Íbamos repitiendo en todo el camino, ¿verdad? Tengo que traer leche, azúcar, pan, frijoles, entonces bueno, igual el utilizar frases cortas, poderosas, ordenadas, hacen que seamos mucho más impactantes en nuestros mensajes. Si podemos graficar las ideas, háganlo, miren, dependerá del tipo de colaborador que tengamos, si es un colaborador visual, si es un colaborador auditivo, si es kinestésico o sensorial, entonces probablemente funcione el mapa mental, el que podamos hacerle todo el gráfico, mire, vamos a iniciar por esto, después el proyecto va a hacer esto, después va a hacer esto, así como cuando creamos planes de carrera, entonces grafiquémoslo. ¿Qué más? ¿Qué otro tip? Pidamos a la otra persona que nos corrobore si estamos realmente siendo claros en lo que dijimos y hay que evitar a toda costa decir me entendiste, ¿verdad? o me entendieron, tenemos que reemplazarlo por me expresé bien, ¿verdad? Entonces, hay que ir al punto eliminando los preámbulos. En las reuniones, por ejemplo, si alguien se extiende demasiado y no logramos que concretice, podemos decirle, en este caso, en específico, ¿qué es lo que tú supieres? ¿O cuál sería la sugerencia que tú tienes? Siempre con un tono adecuado, con un tono asertivo, de mucho respeto, recuerden que es tan importante lo que se dice y cómo se dice. Y muchas veces las personas recuerdan más el cómo, el tono que utilizamos, los gestos que teníamos, más que en sí el mensaje. Y finalmente, detectar, como les decía, si la persona es visual, si esta persona representa su mundo a través de imágenes o con una película mental o con videos o si es alguien más auditivo que tiene un proceso de captación de la información más secuencial y necesita ir entendiendo un aspecto primero para luego pasar al otro. O si es kinestésico, sensorial, como les decía, importante que nosotros también veamos si la persona es muy enfocada a las sensaciones, a las emociones. Entonces, estos son sistemas de representación que en la programación neurolingüística o la famosa PNL hoy en día nos está dejando como gran lección. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Conocer a cada miembro de nuestro equipo. No podemos dar el mismo mensaje de la misma forma a todos. Van a haber personas a las que vamos a tener que darle vuelta y vuelta y vuelta al mensaje hasta aterrizar y van a haber otros mucho más directos. Entonces, ¿cuáles son las técnicas para manejar situaciones difíciles y negociaciones con asertividad? Bueno, lo primero es que debemos mantener la calma y la compostura. Recuerden, respirar esto de mindfulness es algo que de verdad el doctor Mario Alonso Puch, este cirujano español, está revolucionando con estas técnicas de respiración, de inhalar por la nariz y exhalar por la boca lentamente teniendo atención plena en el aquí y en la ahora. Así que cada vez que vayamos a estallar o cuando ya sentimos que la emoción viene así para quienes hayan visto la película intensamente y se acuerdan del rojito aquel que explota y le sale mucho fuego. Entonces, mantener la calma, recuerden la compostura importante, recuerden que somos líderes y tenemos que siempre estamos en el ojo del huracán entonces tenemos que guardar la compostura. Luego recuerden escucha activa, la escucha activa y aquí algo valiosísimo en lo que sí me quiero detener y es que muchas veces nosotros por estar planeando qué vamos a responder entonces perdemos el foco de la atención de nuestro interlocutor. Mientras respiramos por favor vayamos escuchando a nuestro interlocutor. Hay que establecer objetivos claros, hay batallas que de verdad no estamos preparados para poder enfrentar. Si de verdad no tenemos una batalla con un objetivo claro busquemos soluciones creativas. Si es necesario decirle a la persona en este momento mira mejor tomémonos una pausa hagamos un relax creo que la tensión es demasiado grande. Recuerdo un caso hace quizás como unos cuatro años cuando una persona venía pero agresiva conmigo y me decía ¿cómo es posible que no me estén dando mis vacaciones? No era alguien de mi equipo pero siendo yo gerente de recursos humanos ya había pasado por el gerente de operaciones y estaba llegando conmigo ¿cómo es posible que no me quieran dar mis vacaciones? Esto es una injusticia y yo le decía a don Mauricio jamás le vamos a negar las vacaciones tiene que haber una explicación lógica si es que me están diciendo que tengo que correr la tres días y no es posible entonces empecé a negociar pero primero escuchándolo la primera que estaba respirando era yo porque el señor estaba pero fuera de sí entonces importante ¿qué le dije en ese momento don Mauricio definitivamente no podemos conversar en este momento porque no logro que usted me escuche yo le decía me permite quisiera explicarle y no no lo lograba entonces hasta que llegamos al acuerdo que íbamos a tomarnos unos minutos íbamos a tomar agüita yo fui por café para él ¿verdad? y entonces fue aquello una cosa maravillosa había una explicación lógica de por qué le estaban solicitando de una manera adecuada apropiada con mucho respeto y entonces el caso cerró con mucha efectividad entonces lo importante aquí es evitar la agresividad y también la pasividad porque los extremos son malos el ponernos muy agresivos pero también el ponernos muy pasivos genera un problema entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer? enfrentar el problema directamente pero aquí yo quiero pedirles encarecidamente que se lleven esto para toda la vida la verdad sin empatía es crueldad fíjense la verdad sin empatía es crueldad aquellas personas que dicen no yo así nací yo como yo te quiero yo te voy a decir todo lo que pienso de ti no hay que tener mucho cuidado porque el hecho de que vayamos a decir un problema directamente no significa que vamos a dañar a la otra persona si no estamos siendo crueles pues la empatía es importante hay que buscar compromisos de ambas partes a veces nosotros queremos que solo la otra persona se comprometa y nosotros no entonces utilizar el lenguaje del yo es importante es decir considero ¿verdad? considero que tu actitud en este momento no está siendo pues conciliadora ¿qué te parece si platicamos más tarde? evaluémoslo veamos qué otras alternativas hay recuerden que el tiempo y la paciencia son claves a la hora de negociar en situaciones difíciles a la hora de tomar decisiones la paciencia es sumamente importante y es de lo que menos a veces pues es de lo que más carecemos ¿verdad? lo que menos tenemos entonces ¿cuáles algunas frases que yo le traigo acá? frases de firmeza que utilizan los líderes con asertividad fíjense aquí hay varios esto es lo que necesito de ti recuerden siempre el tono ¿verdad? la entonación es importante lo siento no puedo no voy o no quiero hacer eso por ti ¿verdad? ¿qué más? déjame decirte que difiero con eso esto es inaceptable en nuestra empresa hay que tener la firmeza hay que tener el aplomo siempre con mucha amabilidad necesitamos resolver este problema y espero de ti que te hagas totalmente responsable mis valores y los de la empresa se ven comprometidos si pasa esto y esto voy a poner freno a esta situación y evitar que continúe por eso vamos a hacerlo en esta empresa trabajamos sin excusas porque a veces también los colaboradores nos quieren dar la vuelta ¿verdad? nos quieren jugar la vuelta y entonces nosotros también o con los hijos nos pasa entonces tenemos que actuar siempre con firmeza pero con mucha asertividad recuerden la idea es negociar siempre dar nuestro punto de vista con mucho respeto sin dañar el punto de vista del otro aquí la clave del éxito es el ganar ganar el win-win eso es lo que estamos buscando ¿qué otra frase tenemos? considero que esta forma de hablar es una falta de respeto ¿cómo puede decirme lo mismo que me estás diciendo pero de otra manera? entonces permíteme ponerme firme con esto que está sucediendo y seguimos avanzando con la conversación estas son algunas frases que probablemente nosotros digamos ay pero están un poco duras pero funcionan funcionan porque ya han sido utilizadas por líderes su servidora las ha utilizado también y ayudan mucho especialmente a la hora de esas negociaciones difíciles que tenemos ¿qué métodos podemos utilizar para fortalecer la presencia en el ambiente laboral con asertividad? primero un lenguaje firme pero no olvidemos que debe ser siempre muy respetuoso y aquí yo quiero de verdad hacer énfasis en que el mensaje acompañado de un tono apropiado es la clave del éxito yo les quiero contar que soy hija de profesores hija de maestros muy orgullosa de eso muy satisfecha y recuerdo con mucho cariño a mi mami hablándole a sus alumnos con tanta asertividad que yo copié totalmente eso porque yo veía el éxito que ella tenía casualmente le daban el sexto grado siempre y yo le pregunté que por qué se lo daban y me dijo bueno es que el director dice que los jóvenes están en la transición están en la pubertad para pasar a la adolescencia y tienen pues dificultad para comunicarse y como yo tengo esa habilidad entonces por eso le daban siempre el sexto grado para poder dirigir a los alumnos miren qué belleza entonces que no siempre era dulzura había también que tratar algunas cosas con firmeza pero sus gestos eran adecuados había incluso si ella por ejemplo siempre decía si le vas a hablar a un niño tenés que agacharte al tamaño del niño ¿para qué? para que se sienta en confianza entonces nosotros tenemos que cuidar todos esos detalles en segundo lugar participar activamente en las reuniones no nos quedemos callados a veces cometemos el error de tener miedo por lo que hablábamos al inicio del video que nos castigamos y decimos no se van a burlar de mí no no voy a poder voy a decir voy a meter la pata entonces tenemos que ofrecer nuestras opiniones especialmente compartir todas las ideas y demostrar el conocimiento para fortalecer nuestra presencia si no vamos a pasar inadvertidos en tercer lugar establecer límites claros y estos límites es inclusive para garantizar que nuestras contribuciones y logros sean reconocidos de manera justa porque a veces también nuestros aportes no están teniendo el valor que necesitan así que si vamos a aportar pero también tenemos que poner cierto límite a veces también las personas quieren abusar de esta bondad y de esta asertividad con la que pues hablábamos al inicio las mujeres en posición de liderazgo a veces nos consideran suaves y entonces de repente podemos estar siendo objeto de algún tipo de trato inapropiado en cuarto lugar construir una red sólida cultivar relaciones profesionales sólidas tanto dentro como fuera de la organización nos ayuda enormemente una red fuerte ustedes saben que LinkedIn que es una de las redes sociales profesionales por excelencia hoy en día es una red que yo les quiero recomendar por supuesto hay otras ahora también importante que nosotros acá todos los que estamos yo quiero agradecerle a todos los alumnos y alumnas que se han conectado el día de hoy que también estoy segurísima que la escuela está generando una red sólida en todas sus redes sociales así que esto es valiosísimo en quinto lugar el apoyar a otras mujeres en ambientes laborales que era lo que les decía al inicio no es posible que las que estamos en posiciones de liderazgo no estemos colaborando con otras mujeres y sobre todo también compartiendo nuestro conocimiento el poder apoyarlas con las iniciativas el poder compartir todas las expectativas que tengan todas las experiencias esto nos ayuda y celebrando los éxitos de otras mujeres en el entorno laboral a mí me encanta cuando veo mujeres conocidas reconocidas triunfando yo veo como las mando a felicitar porque estoy pidiendo fíjense esa esa felicidad ese logo y eso solamente podemos nosotros obtenerlo cuando estamos seguras cuando confiamos en nuestras capacidades cuando nosotros tenemos esa confianza en nosotras mismas automáticamente esa confianza se ve reflejada también en los demás personas en sexto lugar el promover la diversidad y la inclusión el poder contribuir y crear ambientes laborales de manera equitativa beneficia a todos los miembros en nuestros equipos de trabajo cuidemos el lenguaje cuidemos los códigos que utilizamos cuidemos también el respeto yo considero que todos estos temas tienen de base el respeto la ética no debemos nunca 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 negociar porque la ética es algo no negociable en séptimo lugar participar en programas de desarrollo profesional como este que ustedes están participando acción mujer adquirir o fortalecer nuevas habilidades va a aumentar también la confianza y como les decía podría escribirse también en nuestros diplomados que es School of Management está está también desarrollando yo les invito tienen bachelor maestrías valiosísimas que pueden ayudarnos en ese desarrollo profesional que tanto estamos anhelando destacar los logros hoy en día también comunicar todas aquellas contribuciones que vamos dando a la comunidad si podemos también estar en la industria a la que nosotros pertenecemos destacar todos los logros que vamos teniendo ayuda y como bien decía Claudia el wellness es algo que hoy en día las empresas están valorando mucho y tiene que ver con el bienestar con ese equilibrio ese balance vida-trabajo que nos va a permitir ser saludables el adquirir conocimiento esto nos va a poder nos trae muchos beneficios y este equilibrio nosotros podemos tenerlo con diferentes herramientas como les decía mindfulness es maravillosa grounding que es algo que se practica mucho el descalzarse en la arena en la tierra las piedras la grama esto ayuda el baño de árboles también el poder practicar algún arte marcial o algún arte de creatividad el que podamos tener nuestro diario de emociones nuestro diario de gratitud todo lo que nos ayude a gestionar y a equilibrar nuestras emociones cuando nosotras como líderes nos mantengamos en equilibrio esto se refleja se refleja en el equipo y por supuesto ser resiliente ante los desafíos tener que que poner siempre metas claras y resistir y superar cualquier obstáculo es la clave del éxito quiero cerrar esta ponencia compartiéndoles algunas expresiones asertivas que su servidora ocupa por ejemplo creo en ti y en tu capacidad para lograrlo tu trabajo es importante y es valorado cuenta conmigo para apoyarte en lo que necesites comprendo cómo te sientes y estoy aquí para escucharte trabajemos juntos para encontrar una solución vamos a aprender de nuestros errores y mejorar juntos estoy orgullosa de lo que hemos logrado como equipo ¿qué piensas tú sobre esto? quiero escuchar tu opinión sé que esto es un desafío pero también sé que podemos superarlo juntos sé que a veces puede ser difícil pero confía en ti y en tus habilidades el que podamos ser empáticos miren hay situaciones que cuando yo empecé en el área de recursos humanos jamás me imaginé que podían darse pero es increíble he platicado con algunos colaboradores lo he confirmado con algunos alumnos de ESI donde ahora por ejemplo en las reuniones uno a uno el que nosotros podamos conocer a nuestros colaboradores saber si tienen si tienen familia con quienes viven si son roomies si tienen ya no le llaman mascotas incluso a algunos no les gusta le llaman perrijos gatijos tortujos periquijos entonces el estar pendiente he conocido casos maravillosos de de líderes que les otorgan permisos si sus mascotas se enferman si sus mascotas fallecen ven como hemos ido cambiando con los años y ahora debemos tener hasta estos niveles de comprensión de tolerancia de empatía ¿para qué? para conectar mejor con nuestros equipos de trabajo esto por supuesto nos va a permitir ambientes de trabajo saludables ambientes positivos donde la persona se quiera quedar con nosotros y no tengamos necesidad ni siquiera de de retenerlo que valioso es cuando nosotros encantamos con nuestras acciones a nuestros colaboradores y ellos se eligen eligen quedar en la empresa eligen quedarse con nosotros así que lo importante es vivir una vida en coherencia y esto ¿cómo lo vamos a lograr? dando el ejemplo eso es dando el ejemplo con nuestras acciones y con eso pues doy por cerrada mi ponencia el día de hoy mi estimada Dulce agradeciendo no he tenido la oportunidad de ver por ahí el chat pero me imagino que usted ya ya tuvo la oportunidad de verlo y muchísimas gracias maricalmen que lindo cerrar este masterclass con esas expresiones asertivas creo que definitivamente lo que podamos decir a nuestro equipo de trabajo de una manera positiva asertiva y sobre todo que genere valor y que impacte la vida del trabajador para ser mejor persona es muy importante es fundamental y que mejor que también hacerlo con el ejemplo así que muchísimas gracias maricalmen por ese mensaje tan lindo para cerrar este masterclass tenemos muchos comentarios y tenemos algunas preguntas entonces la primera pregunta que quiero hacerle por parte de la audiencia y maricalmen es por parte de Elisa Fernanda Estrada cómo transformar este último tip de los tips que dio de lo visual si el equipo es multidisciplinario si tiene alguno que se considere más potente para llegar a un equipo cómo hacer perdón Dulce cómo transformar este último tip de lo visual si el equipo es multidisciplinario o sea si tiene alguno que usted considere más potente para poder llegar al equipo bueno en mi caso les cuento que la herramienta uno a uno a mí me facilita tanto el poder identificar a pesar de tener equipos grandes de trabajo identificar quiénes son visuales quiénes son auditivos quiénes son kinestésicos no le podemos dar el mismo mensaje qué es lo que hacemos a nivel de la empresa redactamos un discurso para poder mandarlo y siempre le pedimos a todos los líderes que le lean la información a los equipos de trabajo si podemos mandar el comunicado mucho mejor de hecho me fascina es la metodología de ESI también manda los comunicados siempre tan claros por escrito pero abriendo y es lo que yo le quiero recomendar a Luisa Fernanda abriendo siempre la oportunidad de que vengan cuando nosotros somos empáticos con los colaboradores siempre nos buscan siempre nos buscan para ampliar la información si lo malo es cuando nosotros de verdad cerramos la puerta con nuestra cara con nuestros gestos la gente tiene miedo de llegar hace dos días recibí una información de una empresa clienta mía que me decían mire es terrible la gerente de operaciones con su cara nos cierra la puerta o sea ya ni siquiera tenemos valor de ir y preguntarle entonces ahí es donde la comunicación quiero decirles que es un tema que es un talón de Aquiles en la mayoría de las organizaciones por no decir que es el problema número uno de clima laboral en las organizaciones entonces el que podamos tener una política de comunicación ayuda mucho y como le decía Luisa Fernanda si no recomiendo yo hacer la misma como la misma receta para todos sino que siempre utilizar las herramientas adecuadas si una persona es más auditiva si es más visual si es más kinestésica acercar nos va a demorar tiempo sí que es lo que he hecho yo cuando han sido temas de cambio a tener programas de gestión de cambio en la web van a encontrar mucha información así pasó uno dos tres cuatro cinco diez de cómo desarrollar un excelente programa de gestión de cambio cuando vamos a implementar un cambio en la organización excelente maricarmen y creo que que es importante tomar en cuenta la experiencia que usted tiene y nosotros tomar todo esto y ponerlo en práctica porque muchas veces lo dejamos por un lado o asumimos que las cosas pueden continuar de la misma manera y muchas veces tenemos que dar estos pasitos paso a paso para poder ir gestionando un cambio significativo a nivel organizacional maricarmen hay otra pregunta por parte de Ileana y nos consulta si considera prudente que durante el proceso de contratación se realice una prueba para saber si la persona es visual es kinestésica o auditiva o si es preferible preguntarle directamente al colaborador cuál es su mejor forma de captar la atención me gusta la segunda parte porque a veces las pruebas fallan porque a veces también hay personas hay candidatos que manipulan la información entonces cuando ya estemos en la entrevista podemos hacer preguntas que puedan darle a la persona pues ser directo es la clave del éxito siempre con mucha asertividad con mucho respeto cuidando el tono de la voz pero podemos preguntarle directamente cómo prefiere y algo importante ya que Ileana nos hace esta valiosa pregunta también decirle nosotros como líderes cómo nos gusta porque nosotros también tenemos un estilo y a veces pues se nos va a esa parte solamente queremos saber de los demás y no les decimos cuál es nuestro estilo incluso en la familia nos pasa con la pareja nos pasa sí buenísimo buenísimo María Carmen y vamos a cerrar con esta pregunta hay personas que nos están preguntando respecto a esta masterclass y queremos compartirles que lo van a encontrar en nuestro canal de YouTube así que van a poder encontrar este y mucho más contenido de Acción Mujer en nuestra red social María Eugenia Padilla nos habla respecto de la comunicación asertiva y nos consulta si la comunicación asertiva y la negociación se complementan si hay diferencias entre estas cuáles nos podrían mencionar y pues le envía un saludo muy cariñoso qué linda mi colega hasta guate linda qué linda María Eugenia pues se complementan totalmente porque a la hora de la negociación cómo hace la diferencia la asertividad en la manera en la que nosotros abordamos la negociación podemos cerrar y poner una barrera o por el contrario facilitar la situación siempre siempre va a ser el objetivo el ganar ganar ese es el objetivo que buscamos a la hora de ser asertivos porque como decía la asertividad viene de la palabra cierto entonces siempre nosotros tenemos que expresar nuestro punto de vista respetando el de la otra persona algo que vale la pena revisar es que no siempre nosotros vamos a tener la razón en todo acuérdense que tenemos que hacer esa auto reflexión si lo que nos está diciendo la otra persona hace sentido estar abiertos al feedback también es importante yo les quiero confesar así como con la confianza que nos tenemos que ya me ha tocado decir wow no lo había visto desde ese punto de vista me encanta me encanta entonces quiero compartirles que esto me ha generado mejor confianza con mi equipo de trabajo cuando cuando me he vuelto humana cuando ellos ven que que soy líder incompleta y que qué maravilla que nos completamos con ellos entonces no siempre vamos a tener toda la razón y no siempre vamos a tener todo el conocimiento toda la información de hecho yo a mis alumnos ellos gozan porque yo les digo que una de las claves del éxito que yo siento para mí es que yo me rodeo siempre de personas que me suman que me complementan en mis equipos de trabajo qué lindo qué lindo maricarmini creo que pudiéramos pasar conversando este tema muchas horas sería genial que tuviéramos una segunda parte porque es un tema que genuinamente nos impacta no solo a nivel profesional sino también como personas entonces creo que es un tema integral que abarca diferentes aspectos que nos complementan y nos suman como seres humanos así que maricarmen un mensaje para poder cerrar este masterclass el último masterclass de ESI en este 2023 muchas gracias siempre voy a recomendar con mi ejemplo primero el ser congruentes entre lo que prometemos y hacemos entre lo que pensamos decimos hacemos y sentimos así que en la medida en la que nosotros confiemos en nosotros mismos así inició este masterclass hablando de esa confianza que debemos tener de esa seguridad busquemos las fortalezas hagamos una lista a veces somos bien crueles con nosotros mismos pero no vaya a ser que un amigo nos pida un consejo porque le dice no mira no seas tan duro contigo mismo si tú eres una gran persona pero a la hora que me estoy juzgando yo digo si maricarmen no verdad entonces yo trascendí en ese sentido a hacer una lista de fortalezas de ver que si estoy haciendo bien que cosas también puedo mejorar pero con el ejemplo todos los que tenemos posiciones de liderazgo con el ejemplo nos volvemos inspiración aprovecho de agradecer a mis alumnos que están acá y a ese School of Management por haberme permitido en el 2023 el galardón de docente inspirador me siento muy contenta muy comprometida a seguir trabajando en coherencia para el próximo año 2024 felices fiestas para todos gracias maricarmen gracias por cerrar con broche de oro los eventos virtuales de ESI en este año muchísimas gracias a toda la audiencia les recordamos que es importante que se puedan suscribir a nuestro canal de youtube para encontrar muchísimo contenido de valor del programa Acción Mujer y todos los programas que ESI School of Management tiene a su disposición así que a toda nuestra audiencia a toda nuestra comunidad educativa docentes estudiantes y demás personas que nos acompañan esta noche muchísimas gracias por su conexión gracias por un año lleno de éxito en todos estos eventos virtuales que estamos seguros que marcamos la diferencia en estos laboratorios de tendencias en estos masterclasses y diferentes eventos que sin duda alguna pues generaron muchísima calidad preparación y formación académica y profesional para cada uno de nosotros así que les deseamos muy feliz noche felices fiestas por supuesto y nos vemos en el próximo masterclass en el 2024 feliz noche buenas noches